Bien compañeros, hemos llegado ya después de haber hecho este recorrido o este tour por el área del colegio. Entonces, espero de que el 22 de junio, sábado 22 de junio a partir de las 6 a las 12 de la noche, participen de este reencuentro al cual hemos corrido la fecha de final de año para mitad de año. Para facilitarles a mucha familia, a muchas personas que vienen en el festival folclórico y quieren hacer parte también de estas festividades. Entonces, para que hagan el combo dos en uno de estas festividades de folclor, pero que también vengan al colegio. Y también los invitamos de paso para que una semana antes, o sea alrededor de, sí, a finales de la segunda semana de junio, el colegio va a hacer folclorito. Creo que es el viernes de la semana anterior, el rector nos va a invitar para que nosotros podamos vincularnos a esas actividades. Así que le hago la invitación a todos los compañeros que quieran vincularle a esas festividades para que vengan, sus familias, vengan y recuerden, tomen fotos, pero que también participen si quieren. El rector nos va a dejar dentro de la agenda una participación como muestra folclórica de parte de los egresados. Si es que así lo quieren hacer algunos de los egresados, que me lo ha manifestado, que trabajan en ese campo de las danzas, que participan de las festividades de folclor, ahí les dejo la inquietud. Cualquier cosa pues me dicen y yo le facilito el contacto con el rector para que ustedes puedan estar ahí. Esperamos de que hayan recordado toda casi el área del colegio y ya les queda a ustedes estar participando. ¿Qué se ha hecho? A ver, en años anteriores, desde hace siete años que he venido vinculado, ayudándole a facilitar la coordinación, siempre se ha hecho esa actividad, bien sea abajo en la parte del área de la piscina, en la parte del club, donde están las cabañas. Otra vez lo hemos hecho allá donde ustedes vieron la zona de primaria donde hay un aula grande, a una cafetería y hace dos años lo hicimos aquí en el aula, en el aula máxima de eventos, donde inauguramos ese nuevo cambio que le hicieron de cielo raso, en fin, de todo lo que pudieron darle un mejor aspecto a esa área del salón. Entonces, alguna de ellas vamos a estar en ese día para que ustedes participen. Yo hice en el chat del grupo una pregunta que tal le parecería correr la fecha para el 22 de junio en vista de lo que mencioné anteriormente y la mayoría respondieron positivamente que sí. ¿Por qué se corrió la fecha? Sin embargo, podemos hacer los dos eventos, una a final de año y otra hora, pero la idea es mirar a ver qué respuesta tenemos porque tenemos entendido que hay muchas familias que se desplazan a la ciudad para estas festividades y es aprovechar de que ustedes vengan esa noche del sábado. Eso no es para trasnochar, simplemente es una integración de seis a máximo dos de la noche y depende de si están animados, podemos dejar una hora más. Pero en la tarde también tenemos la posibilidad, se está haciendo una encuesta desde ahora, de hacer un evento de sesión o charla con un conferencista de coaching para tratar un tema que tiene que ver con desarrollo personal. Esa sí tendría un costo, aspiramos de que ojalá al menos se vinculen unas 20, 30 personas. Estamos diciéndole en los próximos días qué costo tendría y pues los que participan del coaching pues de una vez se vinculan, una vez termine ese evento, se vinculan a la integración. Ahí no tienen, recuerde que ninguno de los eventos ha tenido entrada de costo, totalmente gratis. Aquí le hemos solicitado a través de un bono, un bono voluntario de 10 mil pesos, que gracias a ustedes, los que han venido anteriormente, hemos podido con ese bono subragar los gastos que se requieren para la organización. Les recuerdo que esto demanda venir acá, como el caso mío, dos, tres veces, el transporte, de poder manejar la información que les está enviando a ustedes, sacar el tiempo y hacer esa información, que eso también tiene tiempo y costo, del refrigerio para el día del evento, de pagar un transporte a los colaboradores, de pagar cositas, por ejemplo, para el arreglo y adorno del salón, de la persona que maneja el sonido, del arreglo de toda la información, como el caso del pendón que se manda muchas veces a hacer, se arreglan o se manda a hacer nuevo, en fin, eso se recoge para eso. Aquí esto es una actividad sin ánimo de lucro, lo que recoges para pagar el gasto y listo. Y pues lógicamente, pues la persona que se va a hacer cargo de la zona de refrigerio, pues ellos nos cooperan también comprando esos bonos, como fue hace dos años con el señor Germán, quien hacía venta allá al frente, el restaurante nos facilitó para hacer la venta de agua, de gaseosita, de cerveza, y pues ahí él también nos cooperó con la compra de los bonos y con eso pudimos pagar los gastos que se requerían para ese evento. Tenemos y estamos evaluando a ver si la posibilidad, en lugar de hacer las dos cosas, pero hacer un bingo para dar los premios y también hacemos llamado a los empresarios, egresados que tengan empresa, por favor vínculense, que estos eventos son muy bacanos, muy chéveres, son únicos y vale la pena venir. Inviten a sus compañeros de promoción, aquí venimos nosotros a disfrutarnos, ahora las personas que quieran venir con sus familiares, con su esposo, su esposa e hijo, tráiganlos que lo acompañen y vean que es lo que están haciendo y cómo lo divertimos y hacen parte del evento, pueden venir porque esto es una integración para hacer tertulia y bailar. Entonces tenemos empezado a hacer un bingo, un bingo que tendría un costo, estamos mirando también. Entonces la idea es que a través de estas formas de recaudar los fondos, podamos ofrecerle a ustedes un ambiente mucho más agradable, más cómoda, para que ustedes puedan disfrutarlo mejor. Hay muchas ideas, pero todo requiere plata. Entonces alguna vez se quería o quise yo hacer la asociación para manejar todo eso, pero no fue posible. Así que nos toca con lo más práctico, con lo más cómodo, con lo más sencillo y esto es lo más sencillo. Lo importante es que nosotros podamos estar aquí presentes, que nos vinculemos, podamos disfrutar ese momento de felicidad porque créanme que los que han venido y de los que he estado acá y la hemos pasado de maravilla. Eso de compartir con compañeros que desde hace 10, 15, 20, 30, hasta 40 años, como alguna vez tuve la oportunidad de compartir con, creo que fue la primera promoción del año 79, los del año 81, 82, que fue algo grandioso de haber tenido con ellos, de compartir como fueron los hermanos González, que desafortunadamente alguno de ellos ya falleció. Estoy buscando por aquí un souvenir que me traje, a ver si lo encuentro, un souvenir que me pudieron regalar los hermanos González, un lapicero que ellos dieron en esa época, muy importante, muy bonito. Bueno, no lo encontré. Regresado del año 1981, verdecito, todavía lo conservo. El año antepasado también algún egresado dijo, Don Pavón, quiero colaborar ofreciéndole unas manuellitas, como recuerdo, y que ustedes me colaboren. Sí, cosas, ideas como esas son importantes que ustedes se vinculen, me hacen saber, y nos ayudamos. Mire que este evento es muy bonito, porque muchas veces hay empresarios, hay personas que pueden colaborar y apoyar, sean bienvenidos. Igualmente yo les quiero dar la invitación, los que quieran, eso no es camisa de fuerza, ni obligatorio. Pero yo tengo Neki, si ustedes quieren hacerme una contribución al evento, lo pueden hacer también, porque hay gente que dice, listo, pavón, queremos, y aquí se le da el crédito, ¿ya? Si ustedes me autorizan, les doy crédito, que ustedes dieron tal cosa, en efectivo o en algún premio especial, lo divulgamos, porque hay gente que sí me ha dado algunos premios y me ha dicho, quiero colaborar y listo, y no hay necesidad de que divulgue, aquí le hacemos con todo respeto a eso. Igualmente estas imágenes me ha tocado, les voy a contar, esto no es fácil hacer las tomas, porque usted sabe que con la policía siempre ellos tienen las normas, tienen los protocolos, hay que pedir permiso para entrar a cierta área. Por ejemplo, ahorita grabé un aula, el último aula, donde es el aula de comunitaria de una persona que me dijo que no le sacaran las imágenes, yo entiendo, porque hay espacios que muchas veces uno toca y pues uno de buena fe lo hacen, pero si ellos me dicen, igualmente ustedes también, si en el día del evento estoy haciendo tomas o voy a sacar fotos, yo les recomiendo dos cosas, si no quieren salir, pues dan la espalda, o sea, hacen un lado, o simplemente me dicen, no quiero salir. Normalmente cuando uno ve que está tomando fotos o videos, uno se retira para que no quede ahí y ya uno ya sabe, yo soy muy profesional de eso, soy comunicador social y hace muchos años trabajo en esta parte de fotografía, de videos, de todo lo que tiene que ser producción. Entonces yo entiendo eso y si yo cometo, digamos, una situación esa de buena fe, me hacen caer en cuenta, me dicen yo no quiero salir, porque así me pasó una vez hace como cuatro o cinco años, alguien que salió en las imágenes bailando, y yo no, señor Pavo, yo no quiero salir bailando. Bueno, no entiendo las razones, pero se le respetó y no salió porque eso es entendible y aquí se respeta eso, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Entonces yo quiero hacerle entender eso, que lo que estamos haciendo aquí es con mucho profesionalismo y si hay algunos errores me lo hacen saber, pero es tratar de hacer las cosas lo mejor que pueda para ustedes, para que ustedes se diviertan, la pasen chévere. Ahora recuerden que los que estamos acá venimos a disfrutar, ya, no haya temor alguno que mire que yo no quiero ir porque van a tomar fotos, videos, pues pueden venir simplemente, me dicen, yo no quiero estar a ir ahí, se hacen por ahí, mire, aquí hay sitios, lugares donde no se va a grabar, ahí pueden salir, se pueden salir al fondo, qué sé yo, se traen un gorro o una máscara y así. Y bueno, yo lo tengo que decir así porque es lo más divertido que nos ha sucedido y tiene que decir uno las cosas con realidad. Yo traigo aquí un listado, compañeros, esta introducción que estoy haciendo aquí. El recorrido del colegio ya lo hicimos, tenemos que hacer un recorrido por el club, pero me toca hablar con la, con la capitana Claudia González. Hay algo importante que, que resalto aquí, es en este año hacerle un reconocimiento a la mayoría de docentes, ya, no quiero pasar en alto, la mayoría de docentes que hicieron parte de la institución y que han partido, es bueno que hagamos ese reconocimiento. Yo voy a tratar de mencionar a algunos de ellos, pues que hicieron parte, pero no quiere decir que todos se fueron, no, no, que es hacerle un homenaje a todos los docentes que han sido parte de nuestra formación en educación. Si hay algunos que ustedes puedan recordar, mencionarlo, escribanlo, escribanlo, no pueden recordarlos. Si tienen el contacto, háganlo. Si pueden darles, pónganle la cámara cuando lo vean en la calle, en el lugar, y que nos den un saludo, que nos hagan recordar algo de la parte de la historia. Pero, yo seguiré llevándole a ustedes de pronto, más adelante, información que tiene que ver con los profesores que hicieron parte de esta historia y que nos han dado una entrevista. Vamos a seguir haciéndolo. Tengo pendiente con el profesor Tito Narciso. Aquí le hicimos un reconocimiento que nos invitó el intendente Fernando Coy, quien ya se fue, ahorita está encargado el intendente Diego Ríos, que nos ha facilitado para hacer esas tomas, esta visita. Ya él nos dio un saludo, pero ahorita creo que nos va a dar un saludo en este momento para que pueda participar. Entonces, por ahí está ya al fondo asomando, el reconocimiento que le hicieron ese día, que estuvieron presentes acá, sobre todo el profesor Miguel El Cañón, el profesor Aririo, que ya partió, desafortunadamente pocos meses partió, la señorita Julieta, que partió el año, el año pasado murieron tres personas, la profesora Ruc, la señorita Julieta y el profesor Aririo, tres que partieron ya de este mundo y que han dejado el legado. Entonces, hacerle un reenaje, un reconocimiento este año en memoria de esas personas que han partido, que no han dejado. Pero también un saludo especial para los que no han partido, que todavía asisten, que nos puedan brindar su saludo en la calle o cuando estén, o invitarlos a los que vengan, ustedes lo invitan. Saludo, como ya nos ha dado el profesor Florido Simeone, que fue rector, Sisto Guarnizo, a la profesora Emma Cuellar, que fue rectora del área nocturna, a Jael Rubio, que estuvo aquí también, que hizo un reconocimiento, vino con su hija y se le hizo reconocimiento ese día del año pasado. Los docentes de todo entre Ana, que también hace sus comentarios y participación en el grupo de esa parte formativa educativa, también estuvo acá, invitarlos que nos quieran acompañar, el profesor Carlos Raitán, que también hizo parte de esta coordinación de reencuentros, a la profesora Blanca o Flor Miento, que alguna vez vino y nos acompañó, invitar también y saludar a la profesora Lidia Buenaventura, a la profesora Ángel Mira Doncel, un saludo especial a su hijo, que ha estado pendiente, o a la que traiga a su mami por aquí a estos eventos. Saludos a la profesora Esperanza Vargas, María Elena Arias, a Eulalia Alzate, en fin, y muchos otros, con todo respeto me excusan los que no tengo el nombre, pero sería bueno que nosotros, como egresados, nos ayuden a recuperar el nombre, los contactos de los profesores que hicieron parte de la institución, es bueno hacerle un reconocimiento y ojalá reunirnos algún día, eso se puede hacer, pero con la ayuda de ustedes, con la ayuda de ustedes y el aporte, Mire, hay algo importante, señores egresados y desegresadas, yo les quiero pedir un favor, el grupo que tenemos nosotros en Facebook, un grupo cerrado, privado, yo coloqué tres preguntas, pues para poder filtrar la información de los que quieran ingresar allá, porque usted sabe que cualquiera puede ingresar, pero la idea es que podamos ingresar los que hicimos parte de la institución educativa, ingresados desde la primera promoción hasta la última promoción, a los que al menos hicieron cuatro años, o los que hicieron la parte comercial, porque recuerden que este colegio fue comercial hasta el cuarto bachillerato y algunos se iban, pero hicieron parte de nuestra institución, pueden ingresar ahí, a los docentes que hicieron parte de la institución, a los directivos, es bueno que todos aquí hagamos parte de esta comunicación que nos facilita para tener esa memoria, esa historia de lo que fue el colegio, porque no podemos dejar perder ese legado, porque ustedes, yo sé que ustedes tienen fotografía blanco-negro de su grupo, súbanlo, videos si pueden hacer, porque hay que recuperar y hacer un dossier de esa historia de nuestra fundación del colegio, de lo que fue esa parte donde estoy, que fue la parte administrativa, si alguien tiene fotos, súbanlo, lo compartan, para eso se hizo este grupo, no solamente para el reencuentro, claro, el reencuentro es importante porque eso nos une a todos en algo en común, que es que hicimos parte y hacemos, seguimos haciendo parte, porque yo amo mi institución, yo tengo la vocación por hacer esto en los reencuentros, y el objetivo de este reencuentro, aparte de venir y hacer parte de esas actividades, de las fiestas, de esos otros actos, es que podamos compartir esas historias, que no se pierdan esas historias de cada uno de los docentes, y cuando yo comparta con ustedes información, esperamos al menos un comentario, porque para uno es alentador, cuando sube una foto, un video, que al menos uno reciba un pequeño comentario, como han hecho algunos de ustedes, y dicen, ay mi salón, cuenten algo de esa fotografía, de esa imagen, de ese video, es importante para mí, para el salón, o sea, en pocas palabras que sean más expresivos, porque entre más expresivos en cuanto a lo que es la historia o el mensaje que se envía, se necesita recoger eso, de que ustedes compartan, pero que vivan, vivan la historia que se hace ahí en el grupo, y esperamos de que ustedes lo sigan haciendo como lo han venido haciendo, tenemos más de 1.500 egresados, esperamos llegar ahí, seguiré administrando, sin embargo yo los invito, si hay algunos otros egresados que quieran hacer parte de esa administración, me dicen y con mucho gusto los vinculo, para que hagan parte de esa administración. Bueno, en cuanto a los colaboradores, muchas gracias, a los que no han colaborado, siempre a Samuel Cernas, a Miller, bueno, se me olvidó el compañero y me excusan la familia Díaz, que me han colaborado también, esta última chica, bueno, se me olvidó que está por allá en Pusa, muy activa, esperamos que nos colabore, que me olvidó apuntar los nombres, pero lo que quiero decir es que este grupo de apoyo y colaboración para el día de evento, lo esperamos nuevamente, lo esperamos, a Sofía Espite también, el día del evento necesitamos a la vez de las 5 o 4 de la tarde que nos ayuden para decorar el salón, con las bombitas y todo eso, porque yo no lo puedo hacer solo, yo tengo que hacer una cantidad de cosas, porque miren que esta información que les estoy llevando, es un trabajo, un trabajo que tiene un reconocimiento, un reconocimiento de tiempo, de reconocimiento económico, y yo lo estoy dando porque es mi pasión y me gusta, y espero que la manera de responder lo hagan ese día, con los bonos, con las donaciones que ustedes puedan dar, porque si lo pudieran hacer, lo pueden hacer por mi NECI, que es el mismo número de celular, que es el 3177-94613, con mucho gusto, yo lo recibo y lo aportamos, si esa donación dice, Carlos yo quiero donar para que contraten ese día una banda, con mucho gusto, y lo hacemos, entonces lo que queremos es que ustedes ocupen los espacios, que nos comuniquen, que nos informen, que nos ayuden, para sacar eso adelante, así que muchas gracias a los que han hecho ese trabajo años anteriores, vamos que se sigan vinculando y que nos ayuden, vamos entonces a estar pendientes en Facebook, para que usted nos dé respuestas en el chat, de lo del coaching, y si salen las personas, lo podemos hacer para que ustedes vengan a las 3 de la tarde, se vinculen, tomen fotos, videos, pero que participen en el coaching, cuando termine a las 6, se integren nuevamente al otro espacio que es la fiesta, sin embargo de 6 a 7 podemos hacer una tertulia, en fin, hay muchas cosas que hacer sobre eso, eso es todo lo que quería mencionarles, muchas gracias, y esperamos de que se vinculen a esas actividades tan importantes, como yo les decía, que eso lo que trae es felicidad, cuando nosotros venimos aquí, y después de que llegamos a la casa, uno siente que algo agradable ha pasado, y que valió la pena haber estado acá, entonces yo les invito para que ese otro día, que vayan a tener, sientan algo agradable, lleno de felicidad por haber compartido después de tantos años, o un año más, con sus compañeros de clase, recordar historias, entonces yo los invito a eso, miren, otra cosa, ya para finalizar, si ustedes tienen eventos, integraciones de promoción, con mucho gusto, cuenten, como alguna vez de la promoción 85, me invitó por allá a un evento, y yo les hice la grabación, la verdad muy bacano, porque para recordarles este evento que estamos haciendo, es para todas las promociones, tanto diurna como nocturna, como hasta la última promoción del año pasado, del 2013, así que los egresados del 2013 pueden vincular, pueden participar, y ojalá que los jóvenes, o algunas personas nuevas, que quieran dar oxígeno, la coordinación, digan, señor Pabón, yo quiero vincularme con mucho gusto, yo le digo que hay que hacer, como hacerlo, y para que ustedes sigan haciendo estas actividades, para que me puedan dar, digamos, la ayuda, la mano, para que se siga haciendo reencuentros, porque creo, creo, que ya, por insinuación, porque ya el año pasado dije que no lo iba a hacer, pero no lo hicieron, entonces estamos haciéndolo este año, pero yo creo que ya va a ser este último año, donde pueda acompañarlos para este tipo de eventos, porque claro, es muy chévere, pero también todo esto, se necesita el compromiso, no solamente mío, sino de otras personas jóvenes, que quieran decir, hay algo diferente, hay algo nuevo, hay propuestas, entonces yo los llamo, los invito a que se vinculen, para que ustedes hagan parte de esa organización, y que hagan la continuidad de esos reencuentros, así que muchas gracias, y bueno, hasta pronto. Gracias.